El tiempo suspira, la vida nos mira, nadar en mentiras, con puños de ira, nos tiramos en esta era de acero, queriendo ser los primeros en dar, veredictos en un mundo adicto al conflicto donde el impulso es invicto, como carajo frenar, la máquina sicaria que mata pareceres, sujeta atento a ventos y vivir, quieres con un patrón diferente, como Benjamin Button, un caso escaso entre la gente y yo, cambiar el entorno no puedo, que pedo le cedo, la realidad es sintética, me importa un bledo, su ética patética, oigo no voy, ponen el dedo si digo que enredo, no puedo callar, si oí en callar, en un terreno gusano, donde es complejo ser sano, a la hora de actuar, en el pollo de la estupidez, está el odio, no hay lucidez, con rapidez, el amor se evapora, el planeta llora, mezquindalo, perfora, humanidad promotora, velocidad de las horas, y ahora quien podrá defendernos, sin vernos sea el corazón, entre el bien y el mal, mediará la traición, tradicionalmente se atacan los seres, no esperes tregua, en esta manigua, no hay chance, de ponérselo guantes, no, luchen cansado ante esta perpetua bad body, no hay chance, de ponérselo guantes, no, yeah, si se están un rinds, nigo, aquí con la gente de, música libre, pendientes, que vienen toneladas, toneladas, toneladas de contenido, negro, yeah.